Muy buenas a todos, ya tuvieron maníacos, estamos nuevamente en Project Sunvoid. Estamos una vez más con Lucky Cat que está jugando con nosotros. A ver si se te escucha, creo que no se te escucha, a ver. Ya. Ahí está. Sí, es que se están acabando las palomitas, gente, y ahorita no es momento de acabarse las palomitas, son para ver una serie ahorita. Dale, vamos. Pues sería ir a las casas, entonces. Vamos a ver. Ok. Veamos. Pues tendríamos que ir a estas casas en construcción aquí. Según aquí hay posibilidad de encontrar una almádena. Entonces, ¿cómo nos vamos? Llegar a esta. Escúchale. A ver esta. Bueno, primero es aquí, sobre esta todo recto, hasta topar con pared. Acá, hacia abajo. No. Acá. En la primera. Acá, hacia abajo. Ok, bueno, es esta. Topando aquí, es para abajo. Una y para abajo. Es en esta, a la esquina. Topamos una a la izquierda y todo recto, hasta que lleguemos a topar con barda o con estacionamiento. Salimos del estacionamiento y nos seguimos recto. Y ya de ahí nada más es bajar. Y ahí encontramos las casas. Ok. Vamos a ir en búsqueda de la almádena, gente. Entonces, vamos a ver si la encontramos hoy. ¿Lista? Ya llevas tus armas, ¿va? Lo malo es que no veo nada y... ¿Sí trajiste tranquilizantes? Yo no tengo tranquilizantes, ¿eh? ¿Ya no te asustas? Ok. Entonces, para que la dejemos sola, a ver si se asusta. ¿Y la ya choqué? Bueno. Tengo que estar cuidando que no se acaben las palomitas, gente. Ahí ve con las palomitas. ¡Ay! Casi choco, ¿eh? Voy demasiado rápido, siento. Estoy viendo, ¿eh? Estoy viendo qué hay. En ahí hay un buggy, como no sé. ¿Y qué es esto? Mi mente, esto es como una de esas que se comunican como las del metro. ¿Ya viste? Mira, ¿ya viste? Ahí estaría padre, como para vivir por aquí. Limpiamos toda esta ciudad. ¿Mira? ¡Mira nomás! ¿Ve? ¿Ya viste? No, esto está infinito. ¿Y aquí? Mira, hay un coche como militar. Un espifos, yo lo quiero. En la entrada de mi casa. Otra camioneta, una camioneta verde también. Por ahí vi una de esas como para gasolina. Pero, ¿por qué choqué ahí? No, choqué como con una... Como con una reja. Mira, un bus, un bus, un bus, un bus, un bus. Ese bus militar lo quisiera. Yo quisiese ese bus militar. Estaría chido como para... Mira, ahí hay un bus escolar. Aquí hay un jeep. Hay cositas, ¿eh? Solo que ahorita quisiera la almadena. Primero para tener bien la casa. Y tener ya bien organizado donde vamos a guardar el loot. Y entonces, si venir, lootear, pues no sé, tiendas de armas y empezar a limpiar. Lo más interesante de limpiar creo que es el... Aquí está el centro comercial que vi. Por acá debe de haber una salida. Exacto. Y aquí seguimos bajando. ¿Te imaginas vivir por aquí? No me inventé. O sea, tendríamos mucho loot y podríamos acomodar la casa y mejorarla como quisiéramos. Pero sería súper peligroso porque en algún momento diríamos ya está limpio y de repente mocos. ¿Cuál? Hay más zombies. Esta ciudad sí está muy poblada, ¿eh? Louisville creo que se llama aquí. No entiendo por qué esos camionetas, esos coches están pintados con EGNH. No sé si significará algo como que aléjense de aquí porque nos los vamos a joder. Bueno, aquí están las casas, ¿eh? A ver, ábreme el mapa para que veamos cómo es el mapa. ¿De dónde me tengo que ir? ¿Para dónde empezamos? Aléjalo, aléjalo con el scroll. ¿Por aquí podemos empezar? Creo que sí, ¿no? Vale, pues vamos a bajar. ¿No ves? Más o menos. ¿Quieres que nos vayamos, entonces? Ok. Vale, viene otra. Lo siento, gente. He estado muy alérgico, no sé a qué, pero... ¿Estás tú, ah? No, ay, son... Ay, no, me pensé que eras tú. Vete, 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 vete. No inventes ese, traía casquito como de conejo. Aquí, en esta casa. Vente. Vamos acá. Vamos a ver. Vamos a ver, porque no veo nada, ¿eh? ¿Esta luz no te sirve? ¿No ves aquí? Voy arriba. Vente para el segundo piso. Te subes, ¿eh? Voy para abajo. Vale. Me voy a poner este gorro como el... Opa. ¿Ya no me ves? A ver, espérenme. Vente acá arriba a ver si lo arreglo. Ok. A ver si ahí me ves. Oye, hay un zombie aquí, hay un zombie aquí. Una llave. Una llave. Uno para la colección, amigo. Ampliador de neumáticos. Vamos a quedarnos aquí, si quieres, un ratito. Voy a hacer una pequeña pausa, gente, y volvemos en un momento. Bueno, gente, ya dejamos que pase un poquito de tiempo. Ande. Vale. ¿Por qué? ¿Qué querías eso? Bueno, si quieres. Un poquito antes. Ya estamos siempre. Voy para afuera. ¿No traes mechero que te lo puedas equipar en tu secundaria? Ah, sí te quita el bate, ¿no? Vente. Ande, viene un zombie, viene un zombie. No lo veo, ¿eh? No lo veo. Ok, ok. Vale. Entro, ¿eh? No, no hay luz, pero... No, es que aquí no va a haber luces. Pintura, pintura. Quiero mi alma de nada. El baño todavía ni está a funcionar. Voy a abrir la puerta, ¿vale? Voy a salir por ahí, por cualquier cosa. La principal, ajá. Voy a abrir. Sí. Pico de hormigón. La pintura. La pintura. Medio se ve. Tendríamos que esperar a que se haga de día, ¿no? Cintura. Tampoco no va a dar nada. Como que venimos a tientas, ¿no? ¿Sabes qué? No sería mala idea llevarme las cajas. Si quieres, voy por el coche y nos alumbramos, ¿no? Vienen zombies aquí abajo. ¿Los ves? Oh, shit. Vienen más. Ah, se desapareció. Voy por el coche. Estoy pensando seriamente en... Sí, pues... Sí, lo que quiero es este... Lo que en realidad me gustaría sería seguir avanzando para aprovechar. Ya estamos como a una hora de que amanezca. Y se empiece a ver algo. Pero ya se empieza a ver aquí algo al menos. Mira, voy a llevarme... Voy a llevarme las cajas. Vale. Déjame... Mato a estos. Sí, sí, sí. Pues me... Voy aquí, voy aquí, voy aquí. Aguas. Ah, ¿te saliste? Bien. Sí, le estoy dando. Lo mataste. Bien. Apago el coche, pero dejo la lámpara prendida. Así se ve. Así algo se ve. Pero sí, y ahora ya se ve. Ya no se ilumina. Bueno, voy a recoger... 50% de probabilidad de romperse. Por el nivel de carpintería, ¿no? Sí, se rompió. Vale, llevo una. Llevo dos. Vale, llevo tres. Tres cajas. Nada mal. ¿Me cuidas? Por favor. Vale. Pues avanzamos, ¿no? ¿Cómo ves? Entonces voy a mover el coche. ¿Cómo crees que te dejaría? Como que te dijera yo... Oh, no, vienen zombies. Hay los vidrios. Mira, aquí ya se ve, ¿no? ¿No ves tú? O sea, si te acercas aquí donde está apuntando los faros de él. ¡Ay, Almadena! ¡Perfecto! Bien, bien, bien. Lo tenemos. Tenemos lo que necesito. Aguas, 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 aguas. No, no, no. No, es la misma. No la he agarrado. Déjame la agarro. Llave. Cuídame, cuídame. Bien. Tenemos Almadena. Vale, vale, vale. No manches, espérate. O sea, necesitamos al menos otra. Otras dos me gustaría. Si los encontramos y no, pues ya... Ni modo, pero... A mí me gustaría al menos otra. Déjame, voy a intentar sacar esta caja, ¿vale? A ver si la puedo recoger. Sí, sí, sí. Espérame en el coche. Si yo escucho algo... Te caigo. Hay un segundo piso aquí. Sí, se me rompió una. Vale, ya me voy. Ahora ya, fuera. Bien, Almadena. Tenemos un Almadena, al menos. Y el chiste es sobrevivir. Ahora mismo.